México se debate entre el autoritarismo y la democracia, afirma Ciro Murayama tras la aprobación del Plan B de AMLO. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral INE, dijo que México se debate entre el autoritarismo y la democracia luego de que se aprobara en Fast Track el Plan B sobre la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe recordar que la reforma electoral no alcanzó la mayoría calificada para ser aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que el llamado Plan B de reformas en materia electoral fue discutido y aprobado en Fast Track por Morena y sus aliados. Al respecto, Ciro Murayama dijo que, aunque se vetó la reforma constitucional que desaparecía al INE, esta madrugada los legisladores del gobierno aprobaron la reforma secundaria que elimina áreas enteras del INE. Avanzó así la embestida autoritaria contra las elecciones limpias. En ese mismo sentido, el consejero del INE señaló que nunca había ocurrido que se cambiara la ley electoral así, con prisa, sin debate, sin conocer qué votan, sin opiniones técnicas y sin diálogo. Es la primera reforma electoral que surge del poder y no como reclamo opositor. No es fruto del consenso, sino una imposición. Sentenció Murayama. Finalmente, el consejero Ciro Murayama señaló que, las reformas democráticas se hicieron para resolver problemas políticos. Hoy es al revés. Tenemos elecciones limpias y genuinas, pero la reforma del gobierno daña al sistema electoral. México se debate entre el autoritarismo y democracia. Esta reforma es un retroceso autoritario. Sentenció.